En otras noticias, dos detenidos y una considerable cantidad de droga incautada dejó como resultado un operativo antinarcóticos en el barrio San Rafael Las Cruces, en el municipio de Tipitapa. Danilo Muñoz nos da a continuación los detalles. La especialidad de droga Managua, en coordinación con oficiales del distrito 8 de Tipitapa, realizaron un fuerte operativo en el barrio San Rafael Las Cruces, donde lograron la detención de dos personas, uno identificados como Yanatán Antonio Cordonero, alias Chivita, Yelvin María Quiroz, de 29 años, y dos sujetos que se dieron a la fuga, identificados como Rodolfo Antonio Morales, alias Fito, y Giancarlos Morales, que según información policial se encargan de distribuir marihuana en diferentes barrios de este municipio, como la incautación de una fuerte cantidad de droga, y la detención de este joven que al momento del allanamiento se encontraba en el expendio de droga que desarticuló la Policía Nacional. ¡Mamá! 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 a la venta de marihuana. Ustedes saben, el barrio, todo el barrio lo conoce. No se extraña que la policía haya llegado y lo haya capturado porque anda vendiendo droga. Las dos personas detenidas serán procesadas por el delito de posesión de droga y puesta a la orden del Ministerio Público en las próximas horas. En cambio, los dos sujetos que se dieron a la fuga, presuntamente, serán circulados por la policía de Tipitapa. Para Acción 10, Danilo.